Hola a todos, ingenieros, queridos compañeros, nos encontramos en el Asilo San Vicente de Paúl, ubicados en Zuntepeque, Cabañas. Estamos muy contentos de venir acá a este bonito lugar. Los invitamos a que nos acompañen en este recorrido donde vamos a conocer a unas personas muy lindas, ¿verdad? Y ustedes también se van a dar cuenta y venimos acá con mucho cariño a entregarles a ellos un pequeño obsequio que los hemos hecho de todo corazón. No conocíamos el lugar exacto, pero con las indicaciones de nuestros compañeros logramos llegar y estamos aquí. Realmente es una emoción muy grande, es una emoción que nos llena de mucha alegría. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? ¿Para qué no estamos dando más la vida? ¡Bueno, mi vida! ¡Gracias! 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 Esa ha sido nuestra actividad que se nos ha propuesto en nuestra carrera universitaria y este día la estamos realizando con ustedes que queremos compartir lo que son estos alimentos que esperamos que sean de mucha utilidad para lo que es el asilo. Los asilos tienen mucho tiempo hoy, ahora mismo este año están celebrando 400 años en que San Vicente de Pau, un sacerdote, él empezó con los asilos. ¿Cuántos? ¿Con cuatro asilos? Este, salve de aquí en el asilo. Ahora ya tenemos 18 ancianos. ¡Gracias! 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 Si. ¿Tiene personas que leverten? Si, tenemos un personal. Pues gracias a Dios. Te digo, este, a las 6 de la mañana deben estar acá. Y a la muchacha que cocina, a la enfermera. ¡Y a la limpieza! ¡Y a la limpieza! ¡Y a la limpieza! Pude observar a cada abuelito y del tiempo que cada uno carece que se les brinde, pero que las madres encargadas hacen lo posible por dárselos. El sentimiento que genera el poder ayudar a otros, saber que tenemos la capacidad para poder ayudar o solucionar algo, sobre todo con estas personas que la mayoría de familiares a veces les hacen estorbo. Muchos han sido abandonados por su familia y por su suyo. ¿Cuánto? Ya he con 84 años. 84 años tiene el abuelito, ¿verdad? ¿Y el qué nos puede decir? ¿Qué más nos puede contar? Bueno, con permiso de todo, tengan muy buenas tardes. Me he parado para rindirles las gracias, primeramente a Dios, y después a la gente de la buena calidad, que nos han venido a dar todos sus sacrificios para nosotros. Así como ven, que yo no tengo familia, no tengo nada. Y su mente, mente, por la amparo de Dios tan poderoso. Y aquí, quien nos ha recogido a esta casa de San Vicente de Papua. Le doy gracias, primeramente, a todas las personas que con sus grandes sacrificios, los santos impulsos, con todos, nos han venido a repartir las grandes obras que han caído. Aguera bien, me siento feliz y contento por conocer esos rostros divinos que el Señor nos ha propagado para nosotros. Que para algunas personas solo son estorbo, como dirían. O solo son, simple y sencillamente, ancianitos. No es así. Son personas como tú y yo. ¿Cuántos años tiene usted? Treinta. ¿Treinta? ¡Uy, chica! Vamos a celebrar los segundos 15 años. Sí, lo voy a celebrar. ¿Lo va a celebrar? En ese momento, sentí un profundo respeto por la señora. Una profunda ternura que generan, al igual que la generan los niños, con sus gracias. Pienso que se merecen toda nuestra atención, todo nuestro respeto y sobre todo cariño. De parte de las hermanas de Nazaret que trabajamos en este asilo y de parte de todos los ancianitos, les agradecemos mucho por esta actividad que han venido a hacer. Sabemos que es un evento muy importante para estas personas, adultos mayores, que a veces carecen del cariño, del amor de sus familiares. Y estos eventos así, que vienen a hacerles, les ayudan mucho a estar bien alegres, a creer en que no están solos y que los queremos mucho. Fue una experiencia muy grata, fue fascinante al verlos. Recordemos que como futuros profesionales deberíamos de tener ese compromiso social, no porque se nos asigne, sino que salga y que nazca de nuestro propio ser. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!